Voy a conversar sobre este tema con Liliana Cavani, decana del Colegio Médico del Perú. Qué gusto saludarla, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, aquí hay un hecho añadido, porque no solamente es que han aprobado la derogación del asunto de los octógonos, sino que de una manera impresionante, y a través de internet, han exonerado de segunda votación, de tal manera que ya prácticamente, si el Ejecutivo no lo observa, y parece que no lo va a hacer, porque los PPK, los PPK ha votado a favor, ya no hay que discutir el tema, ya está prácticamente terminado desde el punto de vista del Congreso. Eso, qué pena, ¿No? Nos preocupa, porque esto es un tema de salud pública. Este tema del etiquetado, redunda en el problema de obesidad, y la obesidad es un problema realmente. ¿Por qué? Porque las personas obesas tienen mayor incidencia de hipertensión arterial, o sea, presión alta, tienen más problemas respiratorios, tienen más problemas de diabetes mellitus, tienen una serie de problemas. Y esta ley era básicamente para niños y adolescentes, o sea, una edad en la que hay que aprender a comer, hay que aprender a hacer una serie de cosas, pero además, hay que cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes de que no tengan ni sobrepeso ni obesidad. O sea, ya la, el sobrepeso ya es un problema, la obesidad es mucho mayor. Y si este problema de sobrepeso y obesidad se inicia en niños y adolescentes, va a tener una mayor repercusión en la salud de esta persona. Y los costos para el Estado, porque hay que decirlo también, evidentemente, no es lo mismo tener trescientos mil diabéticos que tener un millón de diabéticos, que por supuesto hay que dar un plan permanente de manutención en los seguros, por ejemplo, que se establecen en el país. Así es, y entonces el costo es mucho mejor evitar tener diabéticos, ¿cierto?, si se puede prevenir con una alimentación saludable. Y esta ley lo que está mirando es simplemente, o sea, por lo menos la parte en la que estamos preocupados ahora, es este tema del etiquetado. ¿Por qué nos preocupa el etiquetado? Porque queremos que el etiquetado sea algo que sea fácil de entender por la población. Porque probablemente los médicos, los nutricionistas podamos entenderlo. Pero lo que queremos es que la mamá que compra el producto para dárselo a su niño en la lonchera, el niño que compra en el kiosco, sepa lo que está comiendo y cuánto puede comer. O sea, no estamos prohibiéndole a nadie nada. Pero lo importante es... Ni se prohíbe la producción, ni se prohíbe el consumo, que es lo más importante para mantener la cadena económica, que es lo que a mucha gente le interesa. Así es. La idea es que el consumo sea informado. Exacto, y generar en la población una corriente de leer y de informarse. O sea, yo puedo comprar tal o cual producto porque me gusta, porque me parece rico, pero miro la etiqueta y veo si tiene mucha azúcar, si tiene mucha sal, si tiene grasas tanto, ¿no? ¡Exitosa! Y estoy avisado. Entonces, yo elijo. En el caso de los niños pequeños, la información debe ser tal que la mamá que compra este producto sea capaz de discernir, ¿no es cierto? Esto es bueno para mi hijo. ¿Cómo le puedo dar mucho de este producto o debo darle un poco menos porque tiene mucha azúcar, tiene mucha sal? Las experiencias en otros países hablan de que esto tiene efecto porque alguno puede decir, oiga, pero está en la libertad de cada uno comer lo que quiere, tomar lo que quiere. Si quiere tomar cinco ocasiones al día y morirse diabético, ¿correcto? Claro, eso no está en discusión. O sea, la libertad del ser humano respecto a que se quiere meter un disparo, que se meta, no hay ninguna complicación. El asunto es que hay gente, y a eso quería llegar, hay gente que come y usa determinado producto sin saber y cuando ya le dices, oye, cuidado, porque lo que te estás metiendo son cinco cucharaditas de azúcar, cada vez que ingestas esto, ah, dice, ok, no sabía. Con esa gente es con la que hay que trabajar. O sea, a esa gente está dirigida, digamos, esta norma de tal forma que uno diga, sí, pues y ahora sí sé que tienes diez cucharaditas, las diez me meto. Lo que pasa es que a veces uno dice, y diez cucharaditas es mucho o es muy poquito. O sea, yo te digo, tiene el diez por ciento del total de grasas que debes comer en un día. Sí, pues, pero, ¿este producto es alto en grasa o no es alto en grasa? Y eso es lo que yo quiero saber. O sea, ¿este producto es alto en azúcar o no es alto en azúcar? Entonces, si yo sé que es un producto alto en azúcar, miro ahí, ¿cierto? Del octógono y dice, alto en azúcar, consumir con moderación o consumir con cuidado. Así está. Perfecto. Entonces, yo ya sé. Esa era la propuesta inicial. Fíjese, lo tiene usted en la pantalla, ¿no es cierto? Alto en grasas, evitar su consumo excesivo. Eso es lo que pedía el Ministerio de Salud. Alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente esté informada. Claro. Y la mamá sepa que le está dando a su niño un producto con mucha azúcar. Entonces, si yo antes le daba una bolsa entera, le daré, pues, un cuarto de bolsita. Si le daba tres veces a la semana, le daré ahora una vez. Así es, así es. Y modero el consumo, o sea, cuido un poco el consumo. Y eso es lo único que se quiere. Lo dice la OPS, lo dice el Colegio de Nutricionistas. Ahí va el asunto, ¿cómo es posible que todos los entes técnicos, porque no había nadie que haya mantenido una diferencia ahí, ¿no? No. O sea, hablamos del Ministerio de Salud, por supuesto. Así es. Hablamos de la Organización Panamericana de la Salud. También. Hablamos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Lima hablamos del Colegio Médico del Perú. Así es. Hablamos del Colegio de Nutricionistas del Perú. Así es. Y hablamos además de una participación de la Defensoría del Pueblo, que más allá de ser un ente técnico respecto a la salud, lo que ha visto es un tema de lo que podría ser más digerible, de mayor impacto, de mejor impacto. Así es. De lo que busca una etiqueta. Porque, ¿qué es lo que busca una etiqueta? Así como marqueteas la etiqueta para que esa sea de mayor impacto y te puedan consumir, exactamente igual, el mismo criterio tiene que ser para evitar el consumo en exceso o, en todo caso, el consumo no informado. Lo único que estamos buscando con esto es que las personas estén bien enteradas de lo que están consumiendo y que puedan elegir y saber, ¿no es cierto?, el tema. Y lo más fácil para llegar es simplemente saber que es alto en tal cosa, tenga cuidado. Si es alto en tal cosa, no le ponemos etiqueta, o sea, simplemente vendrá el etiquetado normal, pero si es alto en algo. Se dice. Se dice. Y la gente va a poder escoger. O sea, lo que queremos es que el consumidor final pueda escoger. Claro. ¿Qué es lo que pasó con los cigarrillos? ¿Fumar cigarrillos te causa cáncer o qué? Y ya está. Y la gente sigue fumando, bueno, pues. Así es. Ya lo has puesto. Así es. Como en las bebidas alcohólicas, tomar en exceso puestos de daño para la salud. Exactamente. El asunto de esa advertencia en relación a lo que se está haciendo ahora con la alimentación saludable es que en estos productos es más claro. O sea, lo que se dice en el cigarrillo está clarísimo. Eso también es un debate larguísimo, ¿verdad? Así es. Igual que con el tema de la cerveza o las bebidas alcohólicas en general. Más o menos es lo que hay que seguir dando batalla aquí para que se pueda entender. En eso estamos, o sea, lo que queremos es que la información sea tan clara que la gente pueda decidir con seguridad. O sea, este producto es alto en azúcar, perfecto, ya sé yo que es alto en azúcar. No me van a poner el porcentaje porque muchas personas no saben de esto de porcentaje, pero lo que yo quiero es que la gente se entere, ¿no? O sea, este producto tiene mucha azúcar, perfecto pues, ya sé yo que tiene mucha azúcar y entonces lo voy a consumir con cuidado. La obesidad y el sobrepeso, ¿realmente son un problema en el país? ¿Están creciendo? Sí, están creciendo. Están creciendo por varios factores. Uno es el tipo de alimentación y dos es el tipo de comportamiento más sedentario que tenemos. Antes... Asociada a las dos cosas, ¿no? Ahora, claro, pero además los chicos prefieren estar sentados viendo televisión o jugando con sus juegos electrónicos. Antes los muchachos salían a la calle a jugar al fulbito. Claro. ¿No es cierto? O salían a jugar a algún parque. Esto ha hecho que la obesidad empiece, digamos, a estar más, 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 a aparecer de manera más temprana. O sea, tenemos niños que son más sedentarios, que hacen menos deporte, que juegan menos. También un poco el tema de los padres trabajan, no pueden acompañarlos a salir, las calles se han vuelto más peligrosas. Entonces, los chicos tienden a estar más tiempo en sus casas. Y no hacen deporte. O hay menos deporte. En ese tema hay una muy buena noticia, porque en este año, por decisión del Ministerio de Educación y en muy buena hora, va a haber educación física en primaria. Por lo menos eso es una cosa que ayudará en los colegios, se han dado una determinada cantidad de horas, y van a tener docentes de educación física en los colegios primarios que no hemos tenido un buen tiempo. Así es. Muchos años. Así es. Que contribuye, por supuesto, a que terminemos con más sobrepeso y mayor obesidad, ¿no? Así es, pero lo que estamos viendo ahora es que cada vez la población más joven está comenzando a ser obesa. Y eso va a traer serios problemas para el propio individuo y luego para la salud pública, ¿no? Entonces, esto es una manera de tratar de controlar este tema. Ahora, ¿qué futuro le ve a este asunto? Teniendo en cuenta que ha habido una aprobación de parte del fujimorismo, de parte de peruanos por el cambio. Normalmente, como por ejemplo la ley Mulder, ¿no? El partido oficialista está en desacuerdo y hay la esperanza de que el ejecutivo lo observe. En este caso, incluso con el tema de la segunda votación, no habiendo pasado a pleno, que hubiese podido enriquecer enormemente el debate, quedando solo en una comisión permanente que por más que reemplaza pleno, siempre es reducido. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora que finalmente el presidente lo promulgará? Lo cual va a ser una cosa... Lo que esperamos... Una mala noticia. Lo que esperamos en este tema es que realmente el ejecutivo observe y vuelva otra vez al Congreso, que sería lo ideal realmente que estas modificaciones sean discutidas en el pleno y también que nos llamen a los actores en este tema, médicos, nutricionistas, OPS, Ministerio de Salud, de manera de poder, y por qué no, también los fabricantes, ¿no? Y algún representante de la sociedad civil, de manera de que esto que es un problema de salud pública y afecta la salud de nuestros niños, o podría afectar en todo caso la salud futura de nuestros niños, pudiera ser discutido. Correcto. Ahora, no se afecta el consumo, por lo tanto no tiene por qué preocuparse la industria. ¿Por qué la industria se preocupa tanto? ¿Por qué pone tan fuerte el grito en el cielo? Bueno, siempre los cambios afectan a las personas y no muchos están dispuestos al cambio. Sin embargo, creemos que esto es un tema de salud de todos y deberíamos consensuarlo un poco mejor. Y debatirlo más, ¿no? Así es. Debatirlo más, que es lo más importante. ¿Cuándo es el plazo? Me parece que en una semana. Creo que sí estamos ya a puertas de, y por eso un poco se está hablando del tema, porque creemos que es importante, muy importante para la salud del país. Bueno, mientras tanto, mientras esto no ocurra, bueno, pues hay que seguir insistiendo en los hogares que puedan seguir trabajando esto de la educación, ¿verdad? En materia de educación saludable. Mira que la ley está desde el 2013, ¿no? Y está esperando que el reglamento esté completo. Y después de muchísimo tiempo. Se consigue una cosa así, total, resulta que viene un retroceso. Así es. Y lo otro es educar mejor a la población, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros pobladores a saber bien lo que comen, a escoger bien lo que comen, y luego a leer los etiquetados en los productos. No, muchas veces compramos a veces por el costo, y no compramos leyendo lo que estamos comiendo. Lo procesado y para los chicos realmente. Pero la información debe ser clara y transparente. Correcto. Por eso es lo que estamos hablando. Se entiende bien. Así es. Muy bien, qué gusto saludarla. Muchas gracias. Encantada. Liliana Cabanetecana del Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico ha sido una de las instituciones técnicas. Yo insisto en lo de técnicas, es decir, especializada en el asunto. Es la academia. Son los expertos, son los que investigan, los que saben, los que conocen el asunto, los que se han formado para esto. Colegio medio, colegio de nutricionistas, ministerio de salud, el ente rector. Son finalmente, que es finalmente el que tiene que asumir luego, todos los diabéticos, todos los hipertensos, todos los obesos, porque además la obesidad tiene que al cabo de algunos años te complica la rodilla. En fin, a partir de ahí tiene como 50 enfermedades. Y te hace paciente crónico de enorme cantidad de enfermedad. Y no queremos decir que la verdad es que eso tiene un problema, que se llama, ¿qué cosa metes a la boca? Pero eso que metes a la boca tiene que partir de una decisión absolutamente libre e informada. Si no está informada, no es libre. Si no está informada, no es libre. Pues es producto de manipulación. Por eso es que se busca la información de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias.